¡Hola, amiguitos! Bienvenidos al mundo de Kini. ¡Hola, hola! Amiguitos, el día de hoy estamos en PKXD de vuelta porque, Kini, diles qué es lo que ha salido. El paquete de año nuevo. Así es, amiguitos. Como ya mero se acerca el fin de año, Kini, ya se va a acabar. Pero bueno, ojalá y que el siguiente año sea muchísimo mejor que este, amiguitos. Pues ha salido un paquetito nuevo, así que miren, aquí decoramos nuestra casita de Navidad porque miren, ya mero se acaba y el trenecito, pero miren, vamos a ver el paquetito que ha salido porque se ve que está, mira, Kini, abrá, se ve que está súper bonito. ¿Ya viste, Kini? Mira, todo de color, el color morado, qué hermoso. 24 horas, PKXD todo arco iris. Imagínate, Kini, un día vamos a hacer ese reto. 24 horas en PKXD de todo de color arco iris. Comida, ropa, casa, muebles, todo. ¿Cómo ves esto? Paredes, piso, todo, ¿verdad? Y miren, bueno, amiguitos, regresando, miren, aquí están todas estas cositas que, mira, vienen sobre el fin de año nuevo. Mira, dice, la fiesta está lista, paquete para la gran celebración. Así que nos cuesta 210 gemitas y nosotros lo vamos a comprar. Mira, oh, ya viste, Kini, está súper padrísimo, mira. Ah, el pantalón está padre, mira. Todo de estrellita, ¿ya viste? Ojalá y a ver si avientan cuetes aquí en PKXD. Imagínate quién es. Y en el cielo se vería todo súper padrísimo. Se vería como unas estrellitas fugaces. Y bueno, amiguitos, miren, aquí ya nos han dado las cositas. Vamos a checarlas. Ay, amiguita, tenemos que sacar. Perdónanos. Perdónanos, ahorita entras en nuestra casita. Perdón, pero a ver, vamos a checar a ver si ya nos aparece aquí. A ver, no nos sale nada. Nos estafaron. Nos estafaron, ¿a qué? ¡Ah, no! Mira, es que aparece en lo de Navidad. No nos estafaron, amiguitos, perdón. Aquí, casi quito el pinito de Navidad, miren. Vamos, aquí hice un campito súper chiquitito, ¿verdad? Vamos a poner aquí la sillita, este sillón, miren, a ver si queda ahí. Ahora vamos a acomodarlo por aquí. Eso, muy bien. ¡Ah, ya viste! A ver, tú acomódalo aquí. Ahora ponlo. Mira. ¿Qué es esto? ¿Eso qué será? ¡Oh, qué es eso! ¿Qué? Pensé que era chiquito, pensé que era un espejo para ponerlo ahí en la pared. Yo también. Pero no, ¿qué será eso? ¿Qué? No sé. Bueno, a ver, ponlo ahorita, lo checamos para ver qué es. Pues acomódalo donde tú quieras, por ahí. Acomódalo. Entonces aquí. No. Ahí, mira. No, no hay en la puerta, no, Kirin, porque luego no van a poder entrar para que vean tu cuartito. A ver, ahora sí. Mira, si quieres ahí, ponlo por mientras solamente para observarlo y ya más de ratito ya vemos dónde es que acomodamos aquí. Acomódalo tú. Yo lo acomodo. Pues aquí está bien, mira. Aquí lo ponemos, miren. Así está bien. Vamos a ponerlo así nomás. ¿Y qué más venía? A ver, venía una mesita. Una mesita al lado de ese sillón, sí. De ese sillón, vamos a ponerlo ahí. No, pero más cerquita. Más cerquita. A ver, vamos a ponerlo. ¡Uy! Ahí. ¡Listo! ¡Listo! Mira. ¿Y la siguiente qué es? Y el otro asiento ahí. ¿Y el otro asiento ahí? ¿Dónde lo ponemos? Yo lo pongo. A ver, acomódalo. A ver. Ah, para ir sentando. La verdad que sí que ni a comer. Mira qué bonito se ve. Qué padrísimo. Mira, ahí está eso. Pero ¿sabes qué? Nos faltaba algo. Venía como que un columpio. Oh, sí, cierto. ¿Verdad que sí? Sí. Así que vamos a buscarlo porque... Ah, mírala. Aquí está. Aquí está. Ahora sí. No se nos olvida. A ver, vamos a ponerlo. ¿Qué te parece? Aquí. Y nos falta el trajecito. ¿El trajecito? Ah, el trajecito. Hay que ponernos el trajecito. A ver, vamos a acomodarlo. Así que, ¿qué te parece? Así lo acomodamos. Nada más para estarlos viendo ahorita. Y creo que ya era lo único que nos habían dado de estas cositas. Y ahora sí sigue ponernos el trajecito, Kini. Así que, a ver, vamos a cambiarnos. Y ahora sí, amiguitos, ya terminamos de ponernos todo el trajecito. ¿Ahora qué sé, Kini? Sí. Así que, miren, ahora sí vamos a guardarlo. ¿Y por qué lo vas a cambiar, Kini? ¿Por cuál trajecito vas a hacer trueque? ¿Eh? Ahí está. Te hice puré. El de puré. Ah, el de brujita, ¿verdad? Sí, porque ya pasó Halloween. Sí, porque ya pasó Halloween. Así que, bueno, así nos vamos a quedar. Ya, ¿verdad? Ya pasó hace mucho tiempo. Pero estuvo bien padrísimo cómo decoraron ahí todo de calabacitas, de fantasmitas. Y miren, amiguitos, así es como quedó nuestro trajecito. ¿Ya vieron? Que está súper padrísimo. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar las cositas. A ver, sí, ahora vamos a probar las cositas para ver cómo es que se ven y mira. Oh, Kini, se ven súper hermosos. Ah, no da. No. Es un asiento, solamente. Solamente es un asiento. Yo pensé que se iba a dar, Kini. Pensé que era un columpio. Pero, bueno, nosotras. Nosotras le movemos, miren. Y ahora vamos a probar qué es, Kini. ¿El espejito o qué probamos? O la mesita. Mira. Y eso sí está súper bonita. Oh. Ay. ¿Cómo te quedó la cabeza? Yo pensé que se iba a estar más para atrás. ¿Piensaste que no? Pero mira. Se puso más enfrente. A ver, en esa era mejor. Sí, mira. Ah, no, mira. También en la orillita. Ándale, chiquita. No. Y la mesa también está súper bonita. ¿Cómo combina? ¿Y eso qué será? Solamente no es nada. No sirve para nada. No es nada, ¿verdad? No sirve para nada. A lo mejor es un espejo, Kini. Pero no nos vemos. Pero no, no nos vemos. Miren, enséñales tu cuartito. Para que vean tu cuarto. ¿Cómo es que decoramos? Miren. ¿Qué es lo que tienes en tu cuartito, Kini? Una camita de dulce. Sí. Un venadito, una bañerita. Una bañerita, miren. Es de chocolate. Es de chocolate, ¿verdad que sí? Mira. Ahí se va a venir, Kini. Ay, imagínate, Kini. Me manché todo. Ay, ya te manchaste. Imagínate comerte ese chocolate. Qué delicioso estaría. A ver. Un sillón. El sillón. El sillón. Este sí se siente más atrás. Este sí, Mía, ¿quién sabe por qué? Así se hubiera sentado el otro, ¿no crees, Kini? Y aquí tengo un trenecito. Otro trenecito bien bonito. Uno que está también en la salita. La chimenea. ¿Ya viste? Sí. Te pusimos una chenera. Otro trenecito, un pinito. Otro pinito para los regalos. Un pinito, magiquito. ¿Qué te trajo de Navidad Santa Claus? Dile a los amiguitos, ¿qué te trajo? Yo sé. ¡Pues Kissy Missy! ¡Ah, sí! Santa Claus le trajo a Kini, a Kissy Missy y ahora tiene también a Huggy Wuggy. ¿Verdad que sí? Tienes a los dos. Ya tiene la parejita que está súper bonita y de hecho las van a ver. Cuando subamos este video, en este, atrás de este video van a ver que están a Huggy Wuggy y a Kissy Missy juntos. Sí, ¿verdad que sí? Se están columpiando en el parque, ¿verdad? Sí, ahí. Así que, miren, ¿Kini te gustó? Sí. Sí, estuvo súper padrísimo, ¿verdad que sí? Todas las cositas que están todas súper bonitas. Amiguitos. Y me siento. Ojalá y se la hayan pasado muy bien en esta Navidad, ¿verdad que sí, Kini? Sí. Sí, huevo loca. Que se la hayan pasado muy bien ahí con su familia. Que hayan recibido regalitos, que se la hayan pasado súper bien. Que huevo loca. Kini, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Huevo loca. Miren, amiguitos, ¿qué andas haciendo Kini? Huevo loca. Miren. Y bueno, amiguitos, yo creo que... ¡Ay! Ya te quedaste así, ¿ves? No pasa nada, solamente brinco y ya se me... No, te sigues casi. Bueno, sí. Y bueno, amiguitos, hasta aquí vamos a dejar el video. El video del día de hoy. Ya menos se acerca año nuevo. Ojalá y que también se la vayan a pasar muy, muy, muy bien con su familia. Que todos sus sueños se cumplan, se hagan realidad. ¿Verdad que sí, Kini? Y los queremos muchísimo. Y nos vemos hasta en un siguiente video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!